Tanto estoy sufriendo Y soñando con tenerte aquí en mis brazos Y besarte con dulzura Ahora que te encuentro ya tan lejos Solo quiero que te enteres Que te quiero mucho más Es el amor lo que a mí me está matando Es el amor, el amor Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches por Dios lloro Mis amigos me aconsejan que lo tomen Que la dejen, que lo olviden Pero no puedo, no puedo Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar, llorar Todas las noches por Dios lloro Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar, llorar Todas las noches por Dios lloro Mis amigos me aconsejan que lo tomen Que la dejen, que lo olviden Pero no puedo, pero no puedo Pero no puedo, no puedo Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches por Dios lloro Mis amigos me aconsejan que lo tomen Que la dejen Llorar, llorar, llorar Gracias.